¡Suscríbete al canal! 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 No se si era la niña que tenía que tirarse entonces aquí. Vamos a ver. No me cuadra a mí esto, eh. Vamos a ver. Vamos a ver. Bien, está aquí todo correcto. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, a menos de que... Vale, eso sí. Amigo mío, a lo mejor... Vale, nos va a tocar bajar otra vez. No te me caigas. Vale. Vale, y ahora tendríamos que cambiar, me imagino, a la cría. A ver. Vale. Bien, ahora sí. Es que aquí está esta, pero tenemos que conseguir... Ah, vale. Tenemos que atraer este otro. No se nos ha ido. Ahora. Bien. Y este sí será para la niña entonces. No, 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 no te vayas. Tenemos que hacer que se atraiga, no... No que se aleje. Ahora, joder... Nos cuesta, eh. bolsa vale 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 no pero tendríamos que poder saltar hasta aquí a ver tenemos que conseguir no 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 uy uy Vale, ahora sí Lo que pasa es que tenemos que conseguir Vale, sí, ahora sí Se ha acostado, ¿eh? Madre mía Bien Ya estamos en la plataforma de arriba Y ya conseguimos llegar los dos anteriores Algo hasta arriba Y ahora con nuestro zorrito Vale, esto no se puede romper, me imagino Esto no, vale Perfecto Ahora sí La verdad es que es un punto esto de los espíritus, ¿eh? Lo vas continuamente cooperando Uno y otro Uf, hay muchos aquí, ¿eh? Muchos con los que te tienes que ayudar No, desde aquí no No, él por aquí no va a poder avanzar Va a ser por abajo Amigo mío, vale, ya entiendo, ya entiendo Va a ser cooperativo total Vamos Vale A ver si podemos bajarnos un poquito Un poquito nada más No, hay que bajarse más Hay que bajarse más para que esto Haga balanceo Que la caída Tiene muy mala pinta Vale Vale, ahora sí Tenemos que separarnos un poco Y ahora sí Subir Oh, que se nos cae Oh, que se nos cae la cría A ver Hay que alejarse un poco Vale Vale Alejarse lo justo y necesario Bien Y ahora podremos romper Perfecto Para que el cerrito Puede avanzar Bien Ahí, ahí Trabajo en equipo Bien Vamos arriba Vamos a balancearnos un poquito Llegamos Llegamos Voy aquí Algo Agua A ver aquí Si es mejor agua Bueno, bueno Vamos a ver Qué más hay por aquí Ah, el cerrito está ahí Nadando Tiene toda la pinta De que Vamos a tener que volver Con nuestros pasos Ah, no Por ahí ¿Por dónde está yendo el cerrito? Creo Ah, bueno Al fin y al cabo Es el mismo sitio Por lo que estoy viendo Tiene toda la pinta 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 Algo se nos tiene que abrir por ahí. Yo creo que tenemos que volver por donde ahí hemos venido. Ahí se nos queda el zorrito atrás. Vamos colega. Joder, agua la niña. Yo no sé cómo es capaz de aguantar tanto tiempo debajo del agua. Vaya máquina. No sé si es por donde hemos venido al principio del todo. Esta parte como que le cuesta avanzar. Sí, no, aquí es cuando no lo hemos abierto antes. Vamos a ver. Algo se tiene que haber abierto que no me estoy dando cuenta. Algo se tiene que haber abierto. A ver que me he encerrado aquí a la cría y al zorrito le hemos encerrado aquí atrás. No puede ser. Vamos. 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 Vale. ¿La traemos? Ah, bien, la hemos atraído para acá Bien, bien, bien No, bueno ¿Qué va a hacer? Estoy haciendo lo complicado Vamos allá Bien Hostia, ¿y ahora? No Teníamos que haber hecho algo más allí En la parte de la izquierda, fijo Congelarlo O alguna, algo así Ya lo verás Como si lo viese ¿No? No 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 No, tío Joder, qué tonto, claro Pero en la que ya se ha puesto a mirar ya de arriba y yo Ni siquiera me he dado cuenta Hostia, ya nos hundimos en el agua Hostia, la niña está ahí como... Ah, no, pensaba que se había quedado ahí Traspuesta la pobre Osea, lo que consigues abrirle el agujerillo que tiene las ballenas para salir fuera de la caverna No, 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 no. Y ya sabéis, darle like, compartir en vuestras redes sociales y con vuestros amigos Y espero veros muy pronto en este vuestro canal Un saludo y chao